En homenaje a la población campesina que habita la capital, la media torta se viste de ruana con un gran concierto que celebra la cultura, las costumbres y los importantes aportes de nuestros campesinos en la seguridad alimentaria de la capital. Este 4 de junio a partir de la 1 de la tarde los bogotanos podrán celebrar una nueva versión del tortazo rural que conmemora y celebra la ruralidad en Bogotá. El escenario recibirá a la agrupación Noches de Folclor y al intérprete Eduardo Bandola, quien trae una muestra musical de todas las latitudes del país. Para celebrar todo el movimiento campesino y todo el tortazo campesino que vamos a tener a favor de nuestros campesinos, de todos los cultivos que se hacen alrededor de la sabana y de Cundinamarca. Por su parte, los encargados de llevar al escenario la música representativa de Cundinamarca será la Orquesta de Cuerdas Pulsadas, integrada por estudiantes y profesionales de este departamento. Vamos a acompañar a nuestro campesinado, decirles que son muy importantes para nuestra economía y que desde el arte y el folclor cundinamarqués y bogotano, les esperamos hacer un día maravilloso. Así que allá nos vemos desde la hora de la tarde. Esta gran fiesta la complementan decenas de bailarines que mostrarán en el escenario las diversas danzas tradicionales de la Bogotá región que hacen parte de la cultura y las tradiciones campesinas.